Trabajar en estas plantaciones de fruta de hueso, de las que Rufino está encargado desde hace años, le cuesta ahora el doble que en 2021. El precio de los carburantes ha hecho mella en el margen que tenía entre gastos y beneficios. El elevado impacto de estos números ya se hace notar, y mucho, en su actividad. Pues no muy bien, no muy bien porque los costes se disparan y los precios de venta no suben. Entonces, luego en las liquidaciones va a ser un problema. Unos precios que afectan al campo en gran medida, debido principalmente al proceso de mecanización al que éste ha sido sometido durante los últimos años. Maquinaria de todo tipo, como el atomizador, la motosierra, los sistemas de eliminación de malas hierbas o incluso el tractor, su herramienta más polivalente, cuyo uso tiene un coste muy superior al que pagaban hace tan solo unos meses. Pues el tractor, según, por ejemplo, la labor que esté haciendo, nada más que en gasoil puede irse entre 20, 30 y 50 euros el día de gasoil. Según lo que esté haciendo. Considera que las medidas planteadas por el gobierno son insuficientes. Señala, además, que el sector es uno de los más infravalorados actualmente por parte de las instituciones, aún teniendo un gran peso en la sociedad. Y exige, igual que sus compañeros de profesión, cambios contundentes. Regularizar el campo y bajar los impuestos al campo. Dejarlo casi al mínimo. El estado de su explotación es similar al de muchas otras en todo el país. El encarecimiento de costes, junto a los pagos reducidos por parte de los distribuidores y una posible segunda huelga de transportistas no augura un buen futuro próximo para el sector. Unas circunstancias que podrían derivar en precios más altos e incluso en desabastecimiento. No has terminado de recolectar cuando ya estás pensando en el año siguiente. Esto es todo el año. Cuando no es una cosa, es otra.